Hay una noticia que debo comentar y que sencillamente me da mucho dolor, me da mucha tristeza tener que decirle este tipo, dar este tipo de noticias porque se trata de menores de edad involucrados. Y de hecho voy a tratar de profundizar un poco con este tema porque tengo previsto conversar, espero poder lograrlo en los próximos minutos, con el padre de una joven que está detenida en Venezuela. Por precisamente tener mucho temor de esta situación, de lo que se vive en Venezuela, él ha preferido guardar el anonimato y por eso esto va a ser un contacto telefónico. Lo más reciente que tenemos es que en el estado Carabobo, por ejemplo, seis jóvenes fueron pasados a juicio, jóvenes entre 15 y 17 años de edad, fueron detenidos luego de las elecciones del 28 de julio, algunos de ellos incluso fueron detenidos cuando iban caminando por las calles, en el caso, por ejemplo, de Carabobo, los detuvieron, los llevaron presos y no solamente quedaron allí, sino que algunos habrían sido torturados según lo que manifiestan los familiares, torturados que incluso hasta le quitaron dientes, una manera de torturar a estos jóvenes, niños, 15, 16, 17 años de edad, son unos niños, unos niños. Esto es lo que se denuncia desde Carabobo. Algo similar está ocurriendo en otras partes de Venezuela. Es el caso de lo que denunciaron ayer en Caraballeda, mejor dicho hoy, donde madres de un grupo de adolescentes que se encuentra detenidos en el centro de Caraballeda, de adolescentes y féminas detrás de las elecciones, denunciaron anoche que estaban siendo víctimas de torturas, no fue hoy, anoche, y tratos crueles en este retén del estado Vargas, incluso lograron captar el sonido donde se escuchan gritos, golpes, y no saben exactamente a qué se deben estos gritos y golpes, razón por la cual las madres desesperadas comienzan a hacer esta denuncia. Algo similar está ocurriendo en otras partes del país. Yo voy a tratar de hacer el contacto a esta hora de la mañana, como les decía, con el padre de una de las personas que está detenida, uno de estos menores de edad. Vamos a ver si lo logramos y tenemos buena señal. Disculpen allí el intento de hacer esta llamada. Vamos a ver si me contesta en principio. Pero la situación es bastante delicada, porque repito, no solamente pudieran estar siendo torturados, sino que en el caso específico de la persona con la que voy a hablar o tengo previsto hablar, se trata del papá de una persona que incluso ha intentado quitarse la vida y es menor de edad. O sea, tiene tan solo 16 años de edad. Esta angustia, porque es una angustia la que viven los padres, ayer me indicaba esta persona que estaba realmente angustiado y por supuesto con mucho temor de que pueda ser investigado, perseguido, incluso me envía fotos de la persona. No quiero decir ni siquiera su sexo para que no sepan quién pueda ser. Y esta persona se acababa de graduar de bachiller y bueno, me enviaba fotos de antes y después. E incluso fotografías bastante fuertes de cómo habría sido atendida la persona con marcas de intento de cortarse. Increíble, de verdad. Y repito, eso es por la angustia y la desesperación de estos chicos y chicas que están detenidos, no solamente, como decía, en Carabobo, en Caravalleda, en Margarita, en Anzuategui, en diversas partes del país. Y esto no se puede esconder, es una realidad. Incluso en el día de ayer, pues tanto María Corina Machado como Edmundo González lo reflejaban a través de sus plataformas, de sus redes sociales. Miren, no está fácil. Creo que no me quiere contestar, yo me imagino. Bueno, quizás se arrepintió, pero hasta ayer habíamos hablado y me había indicado que, pues sí, estaba dispuesto a conversar. Yo le prometí, pues evitar ser identificada esta persona para que no tuviera el riesgo de tener ahora otro dolor de que está siendo perseguido o investigado también. Pero esto está ocurriendo, amigas y amigos. No es mentira, es una realidad. Y así ha sido demostrado a través no solamente de videos, de fotografías, sino de estas denuncias que elevan los padres desde hace ya un tiempo. Ayer, por cierto, un grupo de estos padres introdujeron un recurso de nulidad, perdón, un recurso de amparo para que se revisaran las medidas cautelares de estos presos a quienes se les imputan varios delitos como terrorismo y también incitación al odio. Ellos decían ayer en esta pequeña protesta que realizaron en el TSJ, además de manera muy valiente, para presentarse ante el tribunal máximo del país y pedir que sus hijos sean liberados porque no son ni terroristas ni delincuentes. Y por eso afirmaban en parte de lo que decían allí que sus hijos eran inocentes. Por ejemplo, Gabriela Meneses, familiar de uno de los detenidos de 21 años de edad, dijo que el joven había sido capturado en La Guaira y que le imputaron el cargo de terrorismo, pero le siguen violando sus derechos humanos porque ni siquiera, ni siquiera les permiten una defensa privada. La persona con la que hablaba ayer le decía, bueno, pueden intentarlo, hablar, conversar con el foro penal y me dicen que lo han intentado, pero lamentablemente el foro penal pues también tiene las manos atadas entre todo esto, más allá de elevar la denuncia y de... Aquí tengo la persona. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Me escucha? Estamos al aire, ¿oyó? ¿Me escucha? Ya, déjenme hacer una cosa mejor. Déjenme volver a intentarlo, pero de esta otra manera porque creo que de esta forma no lo vamos a poder lograr. Déjenme volver a intentar y discúlpenme un segundito de amigos. Vamos a tratar de nuevamente hacer esta llamada a ver si me contesta. Bueno, es una situación bastante triste, como les decía, bastante délicada y muy lamentable. Hola, buenos días. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Buenos días. ¿Cómo está? Hola, mire, como les decía yo, ya estoy al aire, estoy aquí conversando con el público, los oyentes y seguidores de este espacio. Hablando acerca de esta situación, yo quisiera, como yo he dicho, pues no he comentado ni siquiera su nombre, ni tampoco el nombre de su hijo o hija, porque no he querido ni siquiera decir el sexo de su hijo o hija. Pero quisiera saber, conocer un poco lo que está ocurriendo en este caso con estos jóvenes, porque ya la denuncia se ha elevado más y más a nivel internacional. ¿Qué nos puede comentar, amigo? Bueno, en serio, aquí, buenos días, pues. Bueno, van a hablar un representante de los menores acá del estado de Anzoate y Venezuela secuestrados, porque, ¿qué más se le puede llamar a esto? Un muchacho que, la mayoría, todo, 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 inclusive, inclusive, el abogado que lleva el caso de los muchachos, de Anzoate y Venezuela secuestraron en Caracas, el abogado, él está consciente que todos son inocentes, todo, 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 inclusive, aquí, los muchachos ahorita, en el estado de Anzoate y los dividieron en tres, en tres, en tres, en tres caen, como en tres retenes, pues, ¿cómo decirle? Ok. En tres retenes. Uno los tenemos aquí, en un retene, donde está el cementerio de Barcelona, que ahí están seis de los muchachos. Ok. Seis de los muchachos. Sí. Otros cinco están en un retene por suelo. Cinco, nada más, ellos reciben visitas martes y viernes, más no pueden llevarle la comida a los familiares. Supuestamente ellos tienen su comida ahí, los tienen manteniendo, haciendo ejercicio. Y otro, donde están unas jóvenes, unas jóvenes, y hablo jóvenes, porque, en verdad, una de las jóvenes la ha ido muy mal ahí. Sí. La ha ido muy mal ahí, una de las jóvenes. Las niñas tienen, unas tienen 14, otras tienen 15, y los dos creo que tienen 17 años. Wow. 17 años. La semana pasada, una de las jóvenes, de las jóvenes, de las que están secuestradas, de las menores, creo que se cortó las venas. Wow, wow. Se cortó las venas la muchacha, ya no aguanta, ya no reconoce a los familiares. Los familiares... Yo soy uno de los familiares de los detenidos. Sí. Estoy contando porque lo estamos viviendo en carne propia, estamos siempre unidos. Y, bueno, la muchacha ya, cuando la agarraron, saliendo de un ambulatorio. De un ambulatorio, la niña saliendo de un ambulatorio, se presentó un broño, venía en una protesta, una cuestión. Bueno, y ella venía con su sobrina, agarraron a dos. A dos. Ella venía con su sobrina que la acompañó al ambulatorio, nebulizase. Bueno, y, ¿qué te digo? Venía el convoy de la guardia, la agarró, y le puso terrorismo. Wow. Terrorismo. Le puso terrorismo. Ahora, estas personas, estos jóvenes, todavía están en Anzuategui. No han sido trasladados, por ejemplo, en ningún otro centro, como ha ocurrido en otros casos, que han sido llevados a Tocorón y a Tocullito. ¿No, amigo? No, no, no. Estos menores todavía los tenemos acá en Anzuategui. Por lo menos tenemos la dicha de tenerlos aquí. Ellos han tenido acceso a la defensa privada. Yo le comentaba a usted que, bueno, que trataran de buscar quizás alguna organización como el foro penal. ¿Ellos no han tenido acceso a alguna defensa privada? ¿Les han solamente impuesto defensores públicos? No, no. Mira, eso está, eso es lo de un principio. Eso nos lo dijeron desde un principio. Aquí no se acepta beneficio de nada. Ok. Ellos no tienen beneficio de nada. ¿Por qué? Aquí no hay ni beneficio. Aquí no hay ni abogados privados. Ahora te digo serio. Dígame. Te lo digo porque yo pregunté, te lo digo con mucha fe, si hay una opción, si hay una opción, creo que si hay una opción, de que los muchachos, tanto adultos como menores, porque acuérdate que hay adultos también, tanto adultos como menores, la única opción es, ¿qué pasa? Que este gobierno, todo cree, todo, que lo que está haciendo una madre y un padre por un hijo, es fuerte, pero ellos piensan que todo nos está ayudando, que si María Corina, que si la oposición, no, no, no le digo a Nicolás Maduro, Nicolás Maduro, por favor, ayúdenos. Esos menores están pasando y están perdiendo y ya empezaron los liceos y las escuelas. Claro. Ya, y la mayoría de esos muchachos todos están estudiando como la mayoría están en Baimán y han entrado a una universidad. ¿Qué pasa? Que yo pregunté y me dijeron que si había una opción, pero ¿cuál opción había? Bueno, si tú querías revocar el abogado público de ellos. El abogado privado, sí. El abogado público de ellos. Ah, el defensor público. Tenía aquella fiscalía de general de la república hacer revocamiento por allá, pero ¿qué pasa? Que el fiscal, como el presidente de la república, me van a decir aquí llegaron los abogados de María Corina. Eso es el chique que tienen ellos. Me vas a disculpar, Maduro, pero tú como presidente, por favor, te digo, eso no es así. Usted sabe que todos son inocentes. Entonces, al llegar ya, el fiscal te va a decir mira, aquí llegaron los abogados de María Corina como tienen ellos, como dicen ellos. Y ya van a meter preso el abogado. ¿Me entiendes? Por eso es que el abogado no quiere hacer eso porque van a quedar detenidos. ¿Me entiendes? Entonces, para eso prácticamente no tienen beneficio ninguno de los jóvenes. Ninguno. ¿Y qué le dicen en todo caso, amigo, de lo que puede ocurrir con estos jóvenes? ¿Los van a dejar allí o los van a pasar a juicio o ya están en todo caso detenidos con delitos como terrorismo o incitación al odio? Sí, adelante. Vas a buscar la información, claro. Ya los tienen, ok. Le escucho, le escucho, le escucho. No hay problema. Amigas, amigos, conversamos con familiar de una de las personas, de uno de los jóvenes que está detenido en este caso en Anzuategui, hablando de la situación de ellos. No se preocupe, tranquilo. Aquí estamos tratando de conocer un poco más de lo que está pasando en esta zona del estado Anzuategui. Porque lo mismo ha ocurrido, como ya comentaba, en Carabobo y también en el estado Vargas, hoy conocido como estado La Guayna, ¿no? Así como en otras partes del país, también en Margarita estaría ocurriendo esto. Estamos tratando de indagar y bueno, yo le creo sencillamente porque me ha enviado incluso fotografías de situaciones difíciles que están viviendo estos chicos allá en el estado de Anzuategui. Pero bueno, no se preocupe, amigo, vamos a... Dígame, dígame, dígamelo. Le escucho. Sí, le escucho perfectamente, hable. ya te digo ya. Ajá. Escucha lo que le están lo que le están implicando al mío igual a todos los menores de edad de Anzuategui. Sí. Tribunal de Control número 2 nos agarró en caso de terrorismo de Anzuategui. Sí. A ellos le están poniendo terrorismo, artículo 52, incitación al odio, artículo 20, artículo 286, artículo 296 y artículo 357 y aparte de ese material incendiable que le sembraron los policías. Los policías le sembraron a todos los menores, incluyendo a los míos. Le sembraron un material incendiable que lo pusieron a tomar fotos. Tómense la foto con un poco de caucho, como uno le dice aquí en Venezuela, un poco de pimpinas prácticas con gasolina. Todo eso se lo sembraron a los menores. Imagínate los seis artículos que le están poniendo a los menores de edad. Una pregunta más para ya concluir no meterlo en tantos problemas, pero ¿a ellos les ofrecieron algo a cambio de su libertad o no ha habido esta oferta? Mira, yo voy a hablar por todos los menores. Yo tuve la conversación con una de los menores que en este caso le grabaron un video, Sergio, le grabaron un video. Sergio, aquí nadie le ofreció nada. Sergio, aquí todos venían caminando. La mayoría, yo he conversado con todos los familiares de los menores que están en el estado de Suatik. Y si uno me quiere desmentir que no he comenzado con él es porque de verdad no los conozco, pero a todos los conozco, a todos. ¿Qué pasa? A dos, a dos Sergio confirmados ya, confirmados porque yo los vi y tuve la oportunidad de hablar con los familiares. Sergio, le pegaron primero porque le hicieron la operación tonto. ¿Qué pasó? Hay dos menores que si estuvieron involucrados, no involucraron, iban pasando por la protesta. Ellos le dicen que estaban involucrados. ¿Qué pasó? Supuestamente, como le dicen ellos, el muchacho se tomó una foto, se tomó una foto al momento porque iba pasando. Lo persiguieron hasta su casa, hasta su casa. Eso que era en la urbanización de Puerto La Cruz. Ya. En la urbanización de Puerto La Cruz. Los mismos vecinos vieron a una persona que lo estaba siguiendo. Él lo que se hizo, se tomó una foto. El menor de edad se tomó una foto. Bueno, a ratito le llegó la policía. El alcalde de Puerto La Cruz le llegó ahí. El alcalde de Puerto La Cruz. Te lo digo con base. El muchacho ya se puede, ellos no tuvieron la oportunidad de verlo, de verlo con el familiar y él nos contó. Me sentaron en una silla, ya sé. Me cayeron a golpe, me dieron hasta uno más, para decir que María Corina me había pagado 30 dólares a mí por ir a la marcha. En serio, te lo voy a decir sinceramente. Es 30 dólares. 30 dólares aquí. Como dicen ellos, que la mayoría de los menores es 30, 50. No hay nada en Venezuela, en serio. No hay nada. tú compras con 30 dólares aquí en Benazúate y compras con 30 dólares, te lo voy a decir. Dos paquetes de harina de pan, dos paquetes de espagueti, un aceite, un pollo, esos son 30 dólares aquí. Y van a decir ellos que María Corina le estaba pagando a los muchachos 30 dólares. 30 dólares. Y les digo Ben, les digo serio, ojalá tenga la oportunidad y sí, y sí, inclusive, no lo voy a negar, tuve la oportunidad de enviarte una foto anoche de mi... Sí, no diga de quién, pero me envió unas fotos donde se veía a la persona antes y después. Correcto. Bueno, no sé si se le cayó, creo que se... Con audiencia, yo tenía audiencia en serio en realidad, supuestamente ayer. Bueno, ayer en la noche me llamaron y ya tenemos una audiencia para el 17. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el mismo abogado, los abogados, los abogados nos hablaron que por favor todos son inocentes. Te lo voy a hablar a ellos con base de los abogados, todos son inocentes, todos. Lo que pasa es que el gobierno aquí los tiene a ellos como secuestrados, como terroristas, lamentándolos mucho, lamentándolos mucho, son madres y padres que estamos sufriendo yendo a Caracas, serio, sin un... sin un... ¿Cómo decirlo? Sin una locha. Pariéndoselo, pariéndoselo aquí porque todo se está por Caracas. Sí. Amigo, le agradezco mucho este contacto, esperamos que podamos... Bueno, ahora se ha elevado más esta situación, se alza la voz ante lo que ha ocurrido. Hágamela. A ver, está al aire, recuerden, dígame. Dígame. Por favor, te voy a pedir, órganos internacionales, señores, señores, no crean, no crean que aquí el fiscal de la República, aquí el ministro de la Defensa o el ministro de Relaciones Interiores que ahorita ha diosdado cabello, señores, o el mismo presidente Nicolás Maduro, han soltado a los menores de edad. No, señores. Señores, vamos a elevar nuestra voz a lo más alto que pueda, señores, que estos menores aquí están pasando trabajo, señores. Se están cortando, señores, se están cortando, se están intentando suicidar a los menores en Venezuela, señores, en Venezuela, porque es la primera vez que esos niños están detenidos y están detenidos arbitrariamente siendo inocentes, señores. Por favor, señores, la ONU, o sea, vamos a elevar esto a lo más alto que podamos, señores, ayúdenos, ayúdenos, que somos padres y representantes que estamos ahorita en una amarga situación, aún todos, igual que los adultos, pero estos menores, señores, y pensábamos, señores, pensábamos que nuestros hijos menores nos lo iban a soltar en un menor, ya los menores llevan dos meses y ocho días presos, señores, dos meses, la ONU lo agarraron el 29 de julio, señores, el 29 de julio, vean la fecha que todavía están detenidos y son menores de edad, que el mismo abogado público nos dice que eso no debería ser así, pero como es político, esos son los terroristas, los niños que venían caminando, los niños que venían saliendo de una cancha deportiva, los niños que venían de un ambulatorio, los niños que venían de correr, de jugar, esos son los terroristas de ellos. Y le digo, Dios mío, ayúdenos, ayúdenos, lo que son las instancias internacionales, ayúdenos, métanos la mano aquí en Venezuela, la necesitamos con urgencia. Amén, amén, así será, así será, esperamos que así será y que llegue a donde tiene que llegar. Le agradezco y de verdad lamento mucho que esté viviendo esta situación usted y tantos padres y madres de estos jóvenes. Un fuerte abrazo y que, bueno, efectivamente se escuche esta voz en los organismos internacionales para que colaboren en esta investigación. Gracias por su tiempo, amigo, feliz día y bueno, fuerte abrazo y mi solidaridad con usted, ¿ok? Amén, amén, gracias, gracias a ti, Sergio, estamos a la orden, estamos a la orden, yo te lo voy a decir, te lo voy a decir en vivo. Dígame. Cualquiera situación, cualquiera situación a partir de hoy, de hoy, de hoy, para que usted me lo haga llegar, esto se lo voy a hacer llegar a usted para que usted me saque la voz de aquí lo más lejos que pueda porque necesitamos su apoyo como el apoyo internacionalmente. Los menores aquí en el Estado de Suárez, en el Estado de Suárez, sin meterlo de Carabobo, Barquisimeto, Maracay, Valencia, todos esos menores, necesitamos la ayuda de todos y que todos colaboremos para que estos menores salen secuestrados como están secuestrados, pero lamentándolo mucho, no sé qué pasa con el presidente, el presidente dice que esos son los terroristas de ellos, puro menores de 14, 15 años, niños especiales, niños con discapacidad, esos son los terroristas de ellos. Gracias, estamos a la orden. Vale, muchas gracias amigo, bueno, muchas gracias y le recomiendo igual que elimine esta llamada, no vaya a tener inconvenientes después. Fuerte abrazo, gracias, Dios los bendiga.